Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA Muy bien, bienvenido a un nuevo vídeo, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí y en el vídeo de hoy os voy a mostrar, voy a explicar lo que va a ser el nuevo proyecto que teníamos pensado, al final va a ser una locura, vamos a meter los golfis que teníamos en el 240 litros, lo vamos a meter en la nueva urna y en las 240 litros vamos a hacer un Malawi, de cíclido africano del lago Malawi, no va a ser estricto, va a ser rollo comunitario pero yo lo puse a votación y ustedes habéis elegido cíclidos africanos, así que me he puesto al día del Montepío, fijaros, porque ya os enseñaré más los detalles, no os perdáis el vídeo, no os perdáis como he conseguido las piedras, ahí tenemos ya a los golfis, quedaros hasta el final, así que, adelante vídeo. Bueno, pues cuento el tinglao chavales, lo prometido es deuda, así que aquí vamos a hacer el Malawi, de una, de una, de una, de una, del tirón, así que hemos conectado uno de estos filtros para que vaya poniendo el mismo agua que tenemos en el tanque de los golfis allí. Los golfis van a estar un poco más apretados, pero solo vamos a tener estos tres, ya que se nos falleció el otro, así que es verdad que son unos golfis que tienen buen tamaño, pero vamos a tener un muy buen filtro, no le vamos a poner sustrato ni nada, tal y como está ahí, y vamos a aprovechar todo el agua que pongamos, va a estar sobredimensionada lo que es la, la, la filtración, y vamos a hacerle cambios de 30, 40% semanales, para que siempre tengan un buen agua. Bueno, dicho eso, seguimos. Bueno, ya veis, más o menos así va a ir quedando la cosa, hemos puesto esa aislita ahí en medio para que tenga sustantitas, no les he tenido que hacer aclimatación ni nada, porque el mismo agua, misma temperatura, ya veis, es un filtro, estamos quitando el agua de aquí, para ponerla ahí, así que no tiene ningún enigma, ok? Siempre se puede hacer, siempre que sea, mismas condiciones, mismos parámetros. Bueno, seguimos. A por la roca hemos venido a un vivero, que fijaros que chula, y a muy, muy buen precio, la verdad que... Bueno, fijaros, me encanta, es espectacular, como yo la quería, con los agujeritos, y además que va a hacer la función de bajarnos el, o sea, de subirnos el pH. Pues... nos ha salido muy, muy barato, porque es que hay como 40 kilos aproximadamente, y nos ha salido a 20 euros. Es un secreto, eh? Bueno, pues eso, resulta que no encontrábamos la ole, o algo así, porque es que no sé bien ni el nombre específico que tiene. Sí sabemos que está en muchos sitios esa roca, eh... como roca perforada para cíclidos africanos específicamente, por si alguien quiere buscarla, que la encuentre. Pero, digamos que esos 40 kilos que llevo yo ahí, aproximadamente, eh... hacer la cuenta... Yo he visto precios que oscilan desde 3 euros a 4,50, 5 y 7 euros. O sea, estamos hablando de que los 40 kilos que yo llevo ahí, así de primera, de una media, te podría costar aproximadamente 180, 190 euros así de cabeza, redondeando los precios, ¿no? Y me ha costado a mí unos veintitantos... veintitantos euros. Vamos, esta idea no me la he inventado yo. Yo no he ido a un vivero a... a buscar roca. Simplemente que una de mis tiendas de confianza me la ha aconsejado. Dice, mira, la verdad es que... yo te lo podría traer, pero sinceramente te va a costar... 25 kilos te va a costar como... 120 euros. Y con 25 kilos, pues, para un Aguario de 240 litros, pues, tampoco son kilos. He frenado y las rocas se han movido. Entonces, pues, he ido a un vivero. Me han atendido estupendamente, la verdad, que la muchacha me ha atendido muy bien. He elegido con ella las piedras. Ella estaba ya acostumbrada a que fuéramos personas del hobby allí a por eso, porque es una piedra natural que ya está perforada, naturalmente, y... y además te hace las funciones que nosotros queremos. Que las funciones son las de subir el pH, ¿vale? Porque es roca caliza. Y eso lo que nos hace es subir el pH. Sí. Que en nuestro caso, como queremos cíclidos del lago Malawi, y yo tengo un agua neutra, depende de la época del año, pero aproximadamente neutra y a veces un poco blanda, entre 6,5 y 7, ¿eh? Una media de 6,8 al año, pues, nos hace falta subir el pH a unos 8. Entonces, yo creo que con estos cuarenta y tantos kilos de roca, lo vamos a conseguir sin problema ninguno. Así que, nada, deseando de limpiarla, porque tienen un poco de caca, y a empezar a montar el Malawi. ¡Chupi! Pues este es el resultado. La verdad que estoy muy contento. Vamos a esperar que el agua se aclare, se cristalice. Acuario ya ciclado, que no teníamos grava, como sabéis, con los golf y no usábamos la grava. Hemos metido roca, rocalla, como habéis visto en el vídeo. Esta roca es muy porosa, nos va a ayudar también a tener un agua muy cristalina. Y como podéis ver, aunque ya os lo enseñaré más al detalle, pero la verdad es que me ha gustado mucho el rollito que está cogiendo el acuario. Podría faltar algunos retoques, pero la verdad es que me mola bastante el rollito que está cogiendo. Estaremos así unos días ya, hasta que yo vea que se aclare, y que tengamos los parámetros perfectos. Un pH de 8 aproximadamente, y empezaremos a meter ya vida, ¿vale? Porque como os digo, son filtros ya ciclados, es agua ya antigua. Simplemente hemos sacado estos borditos, los hemos puesto en una casa un pelín más pequeñita, la verdad. Pero bueno, están bien. Tienen ahí su buen filtro sobredimensionado, como ya os dije antes. Le hemos puesto sus burbujitas también, fijaros como rompe la superficie. Van a estar muy bien, muy oxigenados. Yo los veo bien con espacio. El problema de estos peces es que son muy guarretes. Pero bueno, está controlado con el filtracum y cambios de agua puntuales, ¿vale? Bueno, pues este va a ser el proyecto de los golfis. Se van a quedar estos tres, no se van a quedar más ninguno. No voy a seguir comprando golfis, o al menos de momento. Yo los veo bien, yo los veo felices. Entonces, fijaros, intentando tener todos los litros posibles, no tenemos de nuevo otra vez gravas. Hemos puesto menos piedras, algunas las he sacado, para que tengan los máximos litros posibles. Y aquí, pues, el nuevo montaje, que está cogiendo un color precioso. La verdad es que me gusta cómo ha quedado el High Straight, como se diga ahora. Lo que es la decoración, vamos. Y bueno, pues, poco a poco iremos metiendo vida. Esto lo voy a quitar de aquí, está feísimo. A ver si lo meto por ahí detrás. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, pues me despido de todos vosotros. Gracias por estar de nuevo aquí Y hasta el siguiente vídeo Chao